Soy licenciado de enfermería de profesión. Mi nombre es Jackson Jeffrey Schuena-Ramiel. Estoy haciendo también una especialidad en lo que es infectología. Yo nací en Trompeteros, mi cliente Nauta. Que no es fácil ver a tu amigo enfermo, no es fácil ver a un profesional enfermo, no es fácil buscar una cama UCI. Y también ha habido fallecimientos. Yo siento el dolor, juntamente, que han fallecido médicos, enfermeros técnicos. Entonces, al contagiarme, yo asumí la responsabilidad de aislarme por mi familia. Cuando tuve las dolencias, el cansancio personal, yo decía, si yo me caigo, mi población también se cae. Porque los soldados de salud, nos vamos a ser los últimos en caer. La fe, la perseverancia, el ánimo. Cuando yo veía que fallecían los pacientes, yo decía, hay que ganar a la muerte. Hay que ser más agresivo también, digo, que el virus. Para mí es una gran emoción, para la región Loreto, para mi provincia, para los pueblos también originarios, que son muy distantes. La importancia de la vacuna nos va a ayudar a que la letalidad de la enfermedad sea controlada a nivel de personas. Yo me siento muy orgulloso como peruano, por eso estoy asumiendo como invitado y de recibir la vacuna para proteger, sí, a nuestra población originaria. Yo pongo el hombro por el Perú. Gobierno del Perú.